Vamos a ver la cocinita, donde se echaron los primeros tacos, por decir así. Aquí pasamos nuestra niñez, pobres pero bien felices. No, vive uno, y está conservada, ¿eh? Sí, sí, está en buen estado. No, no dejaré unos dolarillos por ahí. Esa es la cuna, fíjense nomás. Sí. Ahorita no cabe ni una pata, es un hombre muy grande. Aquí había blanca, blanca sábana, blanca camuesa, almohadilla del venado, chatita, de esta otra memela, pachona, almohadilla. Yo tengo una cosa que me pasó a raíz de que mi mamá falleció. Yo ya no estoy en ningún lado a gusto más de aquí. A partir de que ya se acabó, pues ya acabó, ya no hay, o sea, un interés, yo ya no. ¿Qué tal amigos? Bueno, pues quiero decirles que hoy nos venimos hasta esta bonita comunidad que llaman El Maguellito del municipio de Jerez. Venimos aquí con el fin de saludar una familia a la cual quiero agradecer el hecho de que nos reciban, nos abran su puerta. Y bueno, pues vamos a saludarnos. ¿Cómo le va, señor? Buenos días o tardes. Buenos días. Señora, ¿cómo le va? ¿Cuál es su nombre? Yolanda Escobedo Saldívar. Yolanda Escobedo Saldívar. Déjeme decirle, ¿usted es nacida aquí? No nací aquí precisamente, pero de una vez me trajeron aquí y aquí me ha pasado mi vida. Aquí se ha pasado su vida. ¿El nombre de su mamá y su papá? Manuel Escobedo Carrera y Andrés Saldívar Rincón. ¿Cuántos fueron de familia? Diez. 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 ¿Cinco y cinco o les ganaron los dos? No, seis y cuatro. ¿De toda la familia cuántos hay aquí en El Maguellito? Solamente yo. ¿Nomás usted ha sido fiel aquí? Soy fiel al Maguellito, sí señor. Este, entonces, y aquí solamente yo. Este, yo conocí a alguien de nombre José Escobedo. Sí, mi hermano y mi compadre. Y, bueno, pues siempre que platicábamos me presumía él su tierra. El Maguellito. Que el Maguellito y que el Maguellito. Entonces, este, pues con el fin de, de, de ver si en realidad existía el Maguellito, ¿verdad? No, de que existe el Maguellito. Nos venimos, este, pues más que nada a dar una vuelta, a saludarlos. Muchas gracias. Y, pues platicar con ustedes de lo que en realidad fue su vida, porque yo creo que aquí se criaron todos. Aquí nos criamos todos. De niños. Sí, aquí nos criamos todos. Ya empezaron a crecer y los muchachos empezaron ahí. Y ya después regresaron, se casaron. Y hicieron su vida. Primero temporadas aquí, temporadas en Estados Unidos, hasta que definitivamente se establecieron allá. ¿Se quedaron algunos allá? Sí, se llevaron sus familias y allá están. ¿Usted cuántos de familia hay en la casa? Tres. Tres nada más. Había tres, ya solamente hay dos. Sí, señor. ¿Su esposo es de aquí mismo? Sí, también de aquí mismo, de un ranchito que está aquí cerca, que se llama San José del Llano. Allí, de allí es su familia de él. Ya después se vinieron para acá y ya le platicará el mejor. Se vinieron y aquí fue donde fue el encuentro para hacer el matrimonio. Sí, aquí hay su casa bello, esa es allá al otro lado. Y, pues, aquí está. Ah, bueno, siquiera no se desvelaba mucho ni caminaba mucho para venir a ver la novia. No, pues no. Entonces, ¿en esta casa fue donde se criaron todos los de su familia? No, esta, la casa que fue de mis papás está para acá. Si usted gusta, vamos pasando para aquí. No, vamos. ¿Por dónde nos vamos? Pasa, podemos pasar por aquí. A ver, bueno, pues vamos a ver. ¿Cómo cerramos la puerta, por favor, señor? Ah, sí, yo la cierro. Gracias. Ay, por favor. Déjeme. Veníamos acá ya. Pasa. Vamos a ver la casa donde quedan puros recuerdos. Puros recuerdos, sí, así que como el ranchito. Este. Toditito se acabó. Todo lo que comienza solo, al final queda solo. Sí, señor. Esto es, aquí ya es lo que fue la casa de mis papás. ¿Aquí todo esto? Sí, todo esto hasta allá. Válgame Dios, oiga. Ya ahorita es la mitad de uno de mis hijos y la otra del otro. ¿La compraron, digamos? Sí, sí la compraron. ¿Se compraron a los tíos, por decir así? No, todavía se la compraron a mi mamá. Ándele. Sí, todavía ellos se la compraron a mi mamá. Y ahí está. Entonces, aquí en estos cuartitos es donde yo pienso que vivían toda la familia, ¿verdad? Sí, vivimos todos, sí, señor. Al principio yo ya no vivía eso, pero dicen que solamente eran aquellos dos cuartitos. Y ahora pues ya está todo decaído, todo caído. Bueno, pues es que... Con el tiempo, José, mi hermano, compadre, hizo esto. En una temporada que mi papá, la última vez que fue a Estados Unidos, él y un amigo se pusieron y hicieron la cocina, porque aquella era la cocinita. ¿A la que está allá? A aquel lado, sí. ¿A aquel lado? Sí, se dice que esta cocinita y el cuarto fue de lo primero que se hizo de adobe aquí en el rancho. ¡Órale! Sí, señor. Ellos fueron los descubridores del adobe. No fueron ellos, mis papás no lo hicieron. Cuando ellos compraron, eso ya estaba. Eso ya estaba, oh, ya estaba dentro de lo que compraron. Ya después mi papá hizo esto, eso sí lo hizo ella. ¿Esto? Él, sí. Aquí estaba para acá, hasta por aquí así. Le llevábamos que el tejabán, porque las vigas eran muy largas. Oh, pues sí, ahí está el rastro donde... Sí, mi papá compró las vigas que dio una troja y eran muy largas, entonces le acomodaron hasta acá, le hicieron barda, y ya acá tenía descubierto y al otro lado, y nosotros le llamábamos el tejabán. Sí, señor. No, pues aquí la familia tenía mucho lugar para jugar. No, sí, terreno, sí. Terreno, mucho terreno. Ya ahorita todo eso que se ve ahí, uno de mis hijos se dedica a comprar muebles chocados, usados, ya viejos. Vamos a ver la cocinita, donde se echaron los primeros tacos. Sí, donde nosotros, pues yo recuerdo cuando mi mamá, torteando. Cocinaba, ay. Sí, y aquí todo el montón nos amontonábamos. Sí, oiga, pues era la familia, era más o menos grande. Sí, pues grande. Mire, bendito sea Dios. Esto fue lo que fue la cocinita. Aquí quedan los recuerdos, nada más, este, donde a veces hasta, digo, hay que ser sincero, no porque no hubiera ni mucho menos, nomás que cuando está uno niño, si no lo atienden pronto, empieza a meterle la mano al plato del otro y a quitarle la tortilla y total que. Sí, yo recuerdo en una ocasión que, y esta era la cocinita y allá, el cuartito, dicen que eso es lo que estaba primero, pero ya después mi papá hizo aquello. Aquel otro. Ya cuando, pues empezamos a crecer, los muchachos, este era su cuarto de ellos y nosotros allá. O sea, y dormía, y los otros mis hermanos también. Aquí era donde ellos, el cuarto de los hombres, por decir así. Aquí pasamos nuestra niñez, pobres pero bien felices. No, vive uno, este, le voy a decir una cosa, la necesidad nunca se acaba. No. La necesidad nunca se acaba, pero en el tiempo de que uno es un niño, no sabe uno si hay necesidad. No. Uno quiere jugar, se llega la hora de comer y se arrima, acaba de comer y se sale, pero ignora uno totalmente ni de dónde viene la comida, ni... No sé si usted, no sé si pueda por atrás entrar. Sí, este, no, pues de todos modos de aquí se ve, este, entonces fueron creciendo y como es natural, ¿verdad? Pues se empieza a desgranar la mazorca. Sí, señor. ¿Tanto las mujeres como los hombres? Sí, se casaron, se casaron mi hermano mayor y José juntos. Ajá. Fue la boda juntos. ¡Ándele! Sí, señor, se casaron. El mismo día le hicieron el mitote a los dos. Si ustedes gustan de pasar acá, esto es lo que era la sala, fue la sala, la recámara. Ajá. Y ahora, pues, ya quitaron la barra donde fue la recámara y ya es un cuarto solo que... Es un cuarto largo, nada más. Que mi muchacho, sí, que mi muchacho ahí utiliza para... Para guardar sus cosas. Para hacer sus cosas. Pero lo bueno es que, bueno, pues, le voy a decir unas cosas, las tapias guardan muchos secretos. Sí, señor. Guardan muchos recuerdos. Aquí ellos quitaron el techo y le pusieron la... Sí, lo más práctico. Sí, sí. Yo me imagino que a lo mejor a alguien de aquellos les tocó dormir en estas camas. Sí. Ahí queda, nomás falta el colchón. Nomás los cuartos. Las tablas. Acá anda, por allá anda también. Yo he querido quemar, pero nomás no. Allá está una... Pásele, Erick. Allá está una petaca que son, si no me equivoco, de las primeras que traían los norteños. Pues a lo mejor José la trajo. ¿Esa? Sí. Y está conservada, ¿eh? Sí, sí, está en buen estado. No dejaría unos dolarillos por ahí. Pues yo pienso que yo creo que no, porque yo no haya adorado. Ahí está una cuna. Válgame Dios. A ver, ¿de quién es esa cuna? Sí. De su hijo, de José, de José Chico. De José Chico. Ellos dos se dicen compadres. Sí. Órale, no, pues ahí está. Esa es la cuna del compadre. Esa es la cuna. Fíjese nomás. Sí. Ahorita no cabe ni una pata, ¿eh? Ya del... No, pues ya no. Es un hombre muy grande. Sí. No, ya no. Para que vea, este... Las cosas... Déjeme decirle, pues falta el techo y eso, pero está conservado. Sí. Sirve. Sí, sí, sí. Para una prontitud sirve, este... Aquí tiene que haber algunas cosas que de aquel tiempo todavía. Ahí está la cuna. Ahí está la cuna. Ahí está la cuna y la petaca. Ahí está la petaca de aquellos años. La petaca, este... Solo Dios sabe cuánto valdría esa petaca en aquel tiempo. Pues quién sabe. Yo me imagino que fue en sus primeras veces que él fue a Estados Unidos. Que fue a Estados Unidos. Sí, porque regularmente ese tipo de petacas eran las que traían. Sí, eran las que traían. Ya cuando llegaban, que llegaban con una petaca de esas era que les había ido bien. Sí, sí. Otros llegaban enredados en una cobija. Sí. Que no, no, este... Pues no era lo mismo. No era lo mismo. No era la situación. Sí, sí, señor. No, pues el tiempo pasa. Sí, señor. Fíjese nomás lo que son las cosas. Se hizo primero este cuarto... Sí, mis papás ya... Que, este... Que, por ejemplo, que el compadre José, el hijo de... Tuvo que a lo mejor ya contribuir con su trabajo aquí. Pero aquel, sí, él lo hizo. Él y otro amigo lo hicieron. Oiga, ¿ese carretón es comprado o era del que...? Era de él también. 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 Vamos a ver. En su carretón. Eran los carretones que estiraban... Oiga, a partir de que él vendió en el Vergel, recogimos para acá todo. Y él después parece que se lo dio a uno de mis hijos y ahí está. Ahí está el carretón, mire. Ahí está el carretón donde anduvimos y anduvos por allá. Yo recuerdo cuando... Pues más para atrás no había troca, no había nada. Mi abuelito vivía en el Montesillo. Y cuando de por ahí, de vez en cuando, ahí íbamos a verlo, nos llevaban en el carretón. Mi hermano mayor. Ya era elegancia, ¿eh? Ya, ya hasta Jerez íbamos. ¡Órale! Y él se... Era en ese otro que está ahí, que eran las puras ruedas. Era, pues sí, ya sé, yo sé que no era este, pero aquel sí era. Era el rodado, yo creo, de aquel carretón. Aquel era más grande, yo creo. No recuerdo muy bien, pero sí me acuerdo que íbamos en el carretón. Hay una, de hecho, un tipo anécdota. Una vez que fuimos, él se quedó aquí, mi compadre José. Y luego, según él, nos íbamos como hoy y nos veníamos hasta otro día. Y él, según eso, nos quiso... Mi mamá hacía un atole, atole de harina, con piloncillos. Y él nos quiso esperar con... Con atole. Con atole, sí, con el almuerzo y el atole. Nomás que él no supo bien cómo lo hacía. Y mi mamá batía la harina, bien. Y él nomás le echó al agua caliente. Le echó la harina. Le echó la harina. Le echó la harina. Pues sí estaba el atole, pero con muchas bolas. Pero la buena intención que él tuvo, pues con eso era suficiente. Fíjese nomás los años que tienen esta madera. Sí, ya tiene... De hecho, pues ella tiene su hija que se llevó ya de aquí, porque él venía. Pero ya cuando se llevó su familia, que ya... Pues venía nada más a ver a mi mamá, porque ya después primero falleció mi papá y a los años falleció mi mamá. Sí. Y él venía cada año. Entonces, ¿cuántos años hace que se llevaría a Lilia y a Gaby? Unos 40. ¿Unos 40? Sí. Pues sí, a lo mejor unos 30 años, a lo mejor un poco más, que ya fue cuando él se estableció y pues ya se quedó todo, sus cosas que tenía de trabajo, todo, él trabajaba con la yunta, ya después él se hizo de un tractorcito y con eso trabajaba. Pero pues se fue y se quedó todo, quedó todo. Ahí está, esas cercas también él las hizo. Todos los lienzos. Esos lienzos, sí, cuando le digo que mi papá se fue, era de, era de, era cerca sencilla y el amigo ese que le digo que le ayudó con esto, le ayudó a hacer esos lienzos. Aquel ya, ¿no? Aquel ya después lo hizo uno de mis muchachos. Sí, pero estos lotes estaban muy grandes, oiga. Era, aquí todo esto fue la huerta. ¿O era huerta? Era huerta, era la huerta y de, de aquí para allá era el corral del Tazole. Oh, donde se guardaba la pastura. Sí, todo allí. Y para acá fue huerta, una huerta de nopal, de unas tunas bien ricas, de todas. Este, nomás que llegaron, empezó a nebo y la primera no tanto, pero la, no recuerdo a los cuantos tiempos, pero sí se decaió, ya tiró la huerta y ahí se fue cuando se acabó. Se acabaron, se acabaron muchos nopales allá por con nosotros. O sea, ahí fue cuando se acabó esta huerta. Allá por con nosotros también. Bien, ahorita que veníamos por el camino, le estaba diciendo yo a mi compañero, alcancé a ver un nopal que había allá con nosotros, que a raíz de la nevada se acabó, el nopal tapón que le llamamos nosotros. Sí, sí, por acá hay. Una penca grande, yo jamás había vuelto a ver hasta aquí. No, ahí están. Y si usted gusta de llevar una penca, pues ahí hay. Este, allá con nosotros también había. Y cuando esa nevada, se terminaron. Sí, señor. Ese y muchos de los nopales criollos de ahí, había unos nopales grandes, ahí estaban. Luego después de la nevada se comenzaron a poner como medios amarillos, amarillos y nada más de repente caían de la nevada. Sí, sí, aquí haga de cuenta que primero de la nevada pues amaneció y así, luego después ya salió el sol y empezaron a ladearse así, ya después hasta agua les escurría, los mosquitos y así todo y hasta que definitivamente se acabaron. Ya se acabaron, le digo, ese nopal que le llamamos nopal tapón, hasta aquí volví a ver. Pues allá, aquí todavía hay, todavía de, pues de la mayoría que hay en el cerro. Aquí había blanca, blanca sábana, blanca camuesa, almohadilla del venado, chatita, de esta otra la nevada, nemela, bachona, almohadilla. Creo que nomás eso había, ¿verdad? Eran las clases de tunas. Sí. A gusto, ¿verdad? Aquí nomás salía. Ah, sí, yo me acuerdo cuando, en este tiempo que empezaba ya el agua, que era el agua, ya cuando se, si llovía en la noche, otro día nos levantábamos, agarrábamos el cuchillo y vámonos a agarrar, a buscar la que nos gustaba. Sí, sí, pues aquí era en la tarde igual, de agarrar el cuchillo y vámonos ya, bien llovidas, frescas, igual. Nomás que se acabó todo, pero los recuerdos todavía los tenemos. Sí, este, fíjese nomás, qué buena memoria tiene usted, pues está, me está diciendo clase por clase de la tuna que había. Sí, sí, eso sí. Este, ¿han escaseado los habitantes aquí? Sí, sí, ya hay poca gente, mucha, varia gente de aquí, tienen sus casas aquí, pero igual arreglaron sus documentos a Estados Unidos, llevaron sus familias y ahora solamente vienen a vacaciones, a vacaciones solamente vienen, ahí tienen sus casas, pero hay varias solas, la mayoría, no diré la mayoría, porque hay más gente aquí abajo que arriba, ya allá arriba ya hay más. Sí, lo que estábamos viendo es que esta comunidad, por ejemplo, el Maguillito, se divide en dos, ¿verdad? Sí, el de abajo y allá. Aquí es ejido. No. ¿Son pequeñas propiedades? Son pequeñas propiedades. Oh, fíjese. Sí, sí. Este, porque normalmente en los ejidos es donde son los lotes, pues los agarraban lo que querían los que iban a integrar los nuevos ejidos. Les decían, ándale, aquí hay un lote y de aquí a allá y de allá acá, en muchas partes ni dejaron calles amplias, unos puros callejones. Hay unos muy angostes. Ey, este, qué bueno que me la encontré, sinceramente le digo. Sí, yo le digo que siempre he estado aquí, me casé, antes de casarme, mi papá compró una casa en Jerez, ya cuando yo me fui con los muchachos a la escuela con los más chicos y mis papás se quedaron aquí para, sembraban. Ellos iban y venían, ya cuando levantaban, pues ya se iban y allá estábamos. Pero me casé y ahí vengo a donde mismo. Pues sí, se encontró el marido. Sí, pues esa era aquella que se casa, que se ve allá blanca, es la casa de sus papás. Ahora, hoy estoy uno de mis hijos. Aquí salían y ya señas, ¿qué hubo? ¿Dónde andas? Pues nada más que está bien, entonces estaba todavía la huerta. Todavía estaba tapada. Bueno, lo invitaba a las tunas de vez en cuando. Pues sí, porque ellos tenían muy poquitas. Es muy bonito el campo, no hay otra cosa más hermosa que el campo. No, 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 mejor, fíjese que yo tengo una cosa que me pasó a raíz de que mi mamá falleció. Sí. Yo ya no estoy en ningún lado a gusto más de aquí. Sí. Sí se lo creo, pues aquí está todo, los recuerdos de su madre a cada paso, en cada... Aparte, allá está la casa de ellos, el Jerez todavía está la casa que fue de ellos, que le... Este, pero yo antes iba y yo me iba con ella, a estarme unos días porque ya al último ella no podía caminar. Ojo. Yo me iba, una hermana se estuvo allí con ella, este, y yo me iba lo que podía y me estaba. A partir de que ya se acabó, pues ya acabó, ya no hay, o sea, un... Un interés de... Yo ya no. No, pues ya no, obvio. No, ya no. Su compañera de toda la vida ya no la tenía. Sí, o sea, yo tengo, cumplí 68 años, ella murió de 97 y medio. Entonces, yo siempre me llevé bien con ella y cuando yo iba, ella me decía, ¿cuándo vienes otra vez? Y le decía, no se apúreame. En primera troca que pasen me la coleo. Pues, nomás. Ella se sonreía, nomás así. Entonces, este, pues haga de cuenta que yo voy a mi mandado, voy a lo que voy a hacer, pero yo no estoy en paz hasta aquí en mi casa. Y mi rincón le digo yo. Pues es que, es que le vuelvo a repetir, aquí se le figura que anda la sombra de su madre detrás de usted. Pues... O que la anda acompañando. O se haga de cuenta de todos, aquí están los recuerdos de todos, de todo aquí. Y, este, entonces, no, y no sé por qué, pero a raíz de que ya se acabó, yo siento así. ¿A usted no le da por decirle a sus hijos, cómprenme o rentenme una casa en Jerez para irme allá? Pues a lo mejor piensa uno que es más comodidad, pero... Mire, lo hemos pensado porque ya mis hijos ya no viven aquí. Mis hijos ya se fueron a Estados Unidos, perdón, a Jerez. Se fueron a raíz de que la escuela aquí para los niños, ya no había para ellos. Entonces, este, tuvieron que moverse los dos. Entonces ya ahorita prácticamente nomás mi esposo, nomás mi esposo ya estamos aquí en el rancho. O sea, de nuestra familia y nosotros. Entonces, si de repente le digo, ahorita todavía nos podemos mover, podemos andar por ahí y para acá. Pero, pues, el día que no podamos, pues, quién sabe. Y de repente, sí, medio que pensamos en que pudiéramos comprar una casita. Pero, quién sabe, no es fácil. Están carísimas. Sí, y aparte, su vida de uno es aquí en el rancho, en el campo. A justo, corre por donde quiera, se va donde quiera. Sí, señor. Yo, en ese sentido de que ya estamos solos aquí, pues, sí me gustaría. Tenemos dos nietos de nuestra hija que, ella falleció y ellos quedaron con nosotros. Están, ellos están en la escuela. La mayor es una muchachita que está a punto de terminar su carrera ya. Ah, mire qué bueno. El otro está también ya en la universidad. Entonces, le digo yo, mira, ellos, pues, ellos no van a hacer su vida aquí. Desde el ahora y punto en que terminan su escuela, tienen que empezar a buscar donde hay trabajo. Sí, donde desarrollarse. Y es imposible que, bueno, sí van a venir a verla, sí van a venir a convivir con usted un ratito. Pero, ¿se estudia con el fin de ser alguien en la vida y, pues, buscar mejor modo de vivir? Yo les digo, miren, hijos, echenle ganas a la escuela para que no estén como nosotros. Búsquenle la manera, es más que nada la escuela. Pues, allí vamos con ellos y, más que nada, que ellos han querido estudiar. Mi esposo, de repente, dice, oye, y si no podemos, le dije, vamos a poder, Dios nos va a ayudar. Le dijo, es que, ¿cómo decirles no si ellos quieren hacerlo? Pues, ahí estamos y allí vamos. Y esto es lo que es la familia de José Escobedo. Déjeme decirle, voy a pedirle que ahí le diga todo lo que quiera a su hermano, a sus hijos, a quien usted quiera. Si quiere echar la viga, échela. Este, al cabo, allá hablan puro inglés. Prácticamente ya le eché. Fíjese usted que llevo una buena relación con mi hermano, mi compadre, hermano. Qué bueno. Llevamos una buena relación con todos. Pues, yo le digo, Dios te multiplique, Dios te ayude y te dé mucha salud, que es lo que ya nos está faltando. Él nunca nos ha dejado, siempre nos ha ayudado. Como usted dice, tiene un corazón de oro, que sí. Sí, yo lo poco, lo poco que lo conocí. Usted sabe que cuando usted conoce a una persona, inmediatamente se da cuenta, al oírlo platicar, qué tipo de persona es. Sí, sí, lo luego juzga. Y yo, los ratos que me he pasado con él, no hombre. No, es una persona muy fina. Porque yo que puedo seguir, es mi hermano, pero, o sea, yo con él me llevo muy, con todos, me llevo muy, muy bien. Con el que también me llevo muy bien es con el chico, con el más chico. El más chico. Llevamos muy buena relación. Él se llama Juan Manuel. Y, pero, pues, él, aparte de que es mi compadre, es mi hermano, es mi compadre. Y siempre, no porque me ayuda, siempre hemos llevado una buena relación. Pues ahí andamos. Mándele un saludo. Compadre. Inclusive hasta las bendiciones, si usted quiere decirle lo mejor. Es lo que yo siempre les sé. La noche a todos les he hecho mi bendición. Primero a mis nietos, mis hijos, mis hermanos, mis hermanas, mis sobrinos, mis sobrinos. Todos. A todos. Es, volvemos a lo mismo. Es lo que le enseñaron a usted. Sí, señor. Lo que nos enseñan nuestros padres. De hecho, yo tengo oraciones que yo recuerdo de que yo le aprendí a mi mamá. Sí. Todavía ya cuando ya, 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 de poco faltó ella. Un día rezábamos el rosario, cuando estaba yo allá, siempre decía, vamos rezando el rosario. Sí, nos poníamos a rezar. Y le escuché esa oración, es una oración chiquita, pero se me pegó. A visitarte vengo, rey poderoso, a pedirte mercedes como bondadoso, que la pena que traigo me la vuelvas gozo. Como que eres Dios todopoderoso, amén. Ah, qué bonito. Fue la última que yo le, que yo le, este, se escuché. Y como fue chiquita, yo se la aprendí. Este, alguien más de sus hijos que quiera mandarles saludos, todos nos van a ver allá. A toda mi familia, a todos mis sobrinos, mis sobrinas que están allá. Este, a mi compadre, un especial saludo para él, su familia. Ahorita anda su familia acá, todavía no la he mirado, pero primeramente Dios, a lo mejor mañana vamos a verlas. Este, y pues me da mucho gusto, compadre, que a través de este medio, de este señor, que llegó a hoy, sin esperarlo, te puedo mandar este saludo y estos recuerdos que sé que te van a gustar, mi hermano. Entonces, que Dios te bendiga y a toda nuestra familia. Y bueno amigos, este, quiero decirles que por primera vez hoy descubrimos lo que es el maguillito de abajo, el maguillito de arriba. Son de una comunidad, dos en una, ¿verdad? Porque nada más el desnivel, por decir así, uno está abajo y otro está arriba. Sí, es que lo único que divide es una parcela. Siempre lo llamaron así, yo desde que tengo un uso de razón, el rancho de arriba. Este, a todos los que son originarios del maguillito de arriba, por decirlo así, les enviamos un saludo, un abrazo a la distancia. Este, si están en Estados Unidos, donde quiera que estén, recuerden que aquí está tu tierra y aquí está su gente. Aquí está su gente. Este, no les puedo decir adiós, sino que simplemente hasta la próxima. Pronto, sí señor.